Muchos de nosotros nos preguntamos qué pasó en Francia en el mayo de 1968. Este video es un breve resumen de los acontecimientos más significativos, donde hablaremos del rol de los jóvenes en la época. En el mundo de la Guerra Fría, de la efervescencia hippie y los movimientos contraculturales, de los conflictos coloniales y la Guerra de Vietnam, nace un movimiento que dejará una huella que perdurará en el tiempo. Para poder entender qué es lo que sucedió en Francia en el mayo de 1968, tenemos que contextualizar a nivel local. En Francia, gobernaba desde 1958 Charles de Gaulle, un excombatiente y héroe de guerra. La economía crecía, pero los salarios de los obreros estaban desactualizados. La tendencia a una reforma educativa para imponer un sistema empresarial generaba cada vez más malestar entre la población. Los años 60 marcaron a toda una generación de jóvenes. La música, la vestimenta, la ideología, las modas y los estereotipos a seguir se ven reflejados en su máxima expresión en el mayo de 1968. Por ejemplo, algunos de sus exponentes son El Che Guevara, Mago Cetum o Luder King. Ellos fueron líderes de inspiración para los jóvenes, así como también las bandas de música, como fueron los Rolling Stones o los Rituals. Por eso, se puede observar en el mayo francés a los jóvenes con el pelo largo, con barba, con jean y camisa. Era típico de la época. ¿Qué pensaban los jóvenes de la época? Estos creían en un mundo libre, sin autoritarismo ni imperialismo. Estaban en contra de Estados Unidos y de la Unión Soviética. En Europa, se pensaba, se tenía como un tópico, un socialismo independiente. Sostenían que la revolución, a través de la organización política, era la mejor manera de adquirir los derechos que tanto deseaban. Y que un grupo de jóvenes, valientes y con convicciones, derrotarían a un poderoso ejército. Como marca el autor Geoff Eley, en París había los mismos ingredientes combustibles que en Italia y Alemania Occidental. Enorme aumento del número de estudiantes, instalaciones insuficientes, entornos alienantes, administraciones incapaces de comprender. Pero la chispa tardó en llegar. La protesta empezó en la Universidad de Nanterre, noroeste de París. En noviembre de 1967, sucede una huelga estudiantil en la universidad. La vigilancia de la policía ocasiona tensiones. Daniel Convendit se perfila como el líder de los episodios de Nanterre, que finalizan con seis detenidos y la ocupación de oficinas por parte de estudiantes. Nace el movimiento 22 de marzo. El conflicto crece. Hay boicot a exámenes, la policía rodea el recinto, se cierra la universidad y se lleva a los líderes del movimiento a la Borbona, la histórica universidad francesa que funcionaba como centro del sistema universitario. Ante amenazas de la derecha, arriban maoistas franceses armados y Nanterre se cierra indefinidamente. En un manifiesto del movimiento 22 de marzo se lee, rechazo total de la universidad capitalista tecnocrática, de la división del trabajo y del llamado conocimiento neutro, complementado por un llamamiento a la solidaridad con la clase obrera. Otras universidades comienzan a sumarse a las huelgas y en varios casos se pliegan los obreros. Sucede en distintas ciudades como Caen, Burdeo o Sonantes. Se suman escuelas, asimismo, con sus maestros y estudiantes. En las protestas, las consignas vinculan asuntos estudiantiles, la guerra de Vietnam y críticas revolucionarias hacia el capitalismo. También se caracterizan por rechazar la política convencional. Ellos van por la acción directa y las calles, no por la vía parlamentaria. Un viernes, los detenidos por los episodios en Nanterre preparan su estrategia de defensa para la sesión que se llevaría a cabo en la Borbona. En las inmediaciones, se agolpa una multitud que expresa el apoyo a los estudiantes. El rector de la universidad responde llamando a la policía, quienes reprimen duramente. Las imágenes se difunden por televisión y toda la prensa, generando una oleada de indignación en toda la población. Los líderes estudiantiles en libertad llaman a la huelga. Se repiten los conflictos y a medida que estos suceden, el apoyo de la población francesa hacia la causa estudiantil crece. Encuestas marcaban que cuatro quintos de la población parisina apoyaba su causa. Mientras tanto, las facciones políticas de izquierda intentan colocarse a la cabeza del estallido, pero prima el liderazgo de la agrupación original, la 22 de marzo, con Convendit, Savajot y Gaysmar, estos últimos representantes del sindicato de estudiantes y el sindicato de catedráticos, respectivamente. Paralelamente, el gobierno de De Gaulle se mantiene en silencio, lo que provoca nuevas movilizaciones. Los manifestantes comienzan a levantar barricadas, algo que además de su efecto práctico en el combate callejero, tiene un significado político. En Francia, se las asocia con todos los movimientos heroicos populares de la historia. Es una afirmación inconfundible. Nos dirá Joe Filipe. Los enfrentamientos son violentos y hay más de mil heridos. Se mezcla la feroz represión con misoginia y xenofobia en el barrio latino. Convendit llama a la huelga general al día siguiente. Es para tener en cuenta que hasta entonces el PC francés, el Partido Comunista Francés, se había quedado al margen, tildando de pseudo-revolucionarios y enemigos de la clase obrera a los estudiantes. Con el acontecer de los eventos, los comunistas empiezan a plegar al movimiento. La Central General de Trabajadores francesa se da cuenta de que plegarse al movimiento es la única forma de que sus reclamos al gobierno tomen fuerza y se une con otros sindicatos a la jornada de protesta. El resultado es histórico. El 13 de mayo de 1968, 800.000 obreros marchan en apoyo a los estudiantes. George Segui, dirigente de la CGT, se ve obligado a incluir a Convendit en la primera fila en un acto que unió a la vieja izquierda con la nueva. La marcha coincide con el décimo aniversario del gobierno de De Gaulle y rápidamente adquiere un carácter anti-gaulista. Finaliza con la retirada de la policía y la repertura de la Sorbona. Los estudiantes la proclaman zona liberada. Parece que la crisis había pasado, pero se replican movimientos estudiantiles en conjunto con los obreros en otros lugares de Francia. La huelga lleva a 2 millones de personas al paro y a la ocupación de 120 fábricas. Industria de automóviles, aeronáutica, ingeniería, de carbón, productos químicos, de construcción naval y del sector público como el transporte municipal, ferrocarril, gas, electricidad, correos, servicios sanitarios, transbordadores de los canales y profesionales técnicos como controladores aéreos, de radio, televisión, etc. se encuentran en situación de paro. Al empezar la nueva semana, ya son aproximadamente 10 millones de huelguistas. Las universidades se democratizan y se anulan las jerarquías. Los carteles y pintadas tienen consignas como la imaginación al poder, sus pesadillas son nuestros sueños, ser realistas y pedir lo imposible. Allí donde controlan los estudiantes. El movimiento obrero, que se plegó inesperadamente, tomó por sorpresa tanto a patrones como también a sindicatos. En Nantes confluyen obreros, campesinos y estudiantes, quienes toman el ayuntamiento, sustituyen al perfecto y hasta el mismísimo alcalde. Mientras tanto, los líderes de la CGT insisten en mantener los movimientos separados. Quieren dominar el movimiento obrero. El 18 de mayo vuelve la violencia. El Estado pierde el control de algunas ciudades como Nantes y Lyon. Pompidou, primer ministro de De Gaulle, negocia con los patrones y sindicatos aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. Para Seguy, dirigente de la CGT, es un triunfo. Pero inesperadamente, muchos obreros rechazan el acuerdo, mostrando una distancia entre el movimiento popular y los dirigentes de la izquierda. En las asambleas, estas divisiones se hacen notorias y De Gaulle lo aprovechará. El 30 de mayo, se asegura la lealtad del ejército y disuelve la Asamblea Nacional, mientras llama a elecciones, en un llamado cívico contra el comunismo totalitario. Lanza el ejército a las calles para normalizar la situación, donde muchos de golistas civiles lo acompañan. Los bolguistas van volviendo al trabajo, aunque para el 10 de junio de 1968, casi un millón continúa en paro. Suceden asaltos militares a las fábricas tomadas, hay enfrentamientos, retrocesos, recuperos de plantas, nuevas tomas de poder por los militares, y reaparecen las barricadas en París, cuando ya algunos creen que el movimiento puede renacer. Pero la realidad es que el movimiento obrero está dividido. La CGT y el Partido Comunista Francés denuncian a los estudiantes, quienes quedan aislados, sufriendo las purgas en las universidades de aquellos involucrados en las huelgas. Los episodios finalizan con el triunfo de Gaulle en las elecciones del 23 y 30 de junio, donde, vale remarcar, los jóvenes de 21 años fueron excluidos de la votación, justamente la mayoría movilizada en las huelgas. Durante el conflicto se difundieron consignos muy singulares, como prohibido prohibir y la imaginación al poder. De esta forma, el mayo francés se distinguió de otras movilizaciones, porque no se limitaba a los objetivos políticos y económicos, sino que, además, constituía un movimiento de disconformidad con respecto a las pautas cultulares vigentes de la época. Las noticias sobre los acontecimientos desencadenados en Francia se difundieron rápidamente por el mundo, dando origen a movimientos similares, encabezados por estudiantes universitarios y trabajadores. Entre los principales conflictos tuvo lugar, por ejemplo, la llamada Primadora de Praga, en la ex Checoslovaquia. En este caso, además de enfrentar, como en Francia, a las estructuras autoritarias educativas y familiares, los universitarios se manifestaron contra las tropas soviéticas de ocupación, que en ese momento avanzaban sobre el país. Simultáneamente se destacaron otros movimientos estudiantiles ocurridos en Europa Occidental, como los desarrollados en Alemania e Italia. En Italia se tomaron universidades exigiendo reformas académicas. Todo esto marcaba antecedentes de que los cambios eran posibles. Así, el mayo del 68 fue el origen de muchos avances sociales que se alcanzaron en las siguientes décadas y ha sido uno de los grandes referentes simbólicos para todos los movimientos de protestas posteriores. ¡Vale! Para aquellos que piensan en términos militares, la barricade parece imposible anachronista. No les dañe que la consiga. Quedan bien comprender que c'était là. Quedan bien les étiquettes. Non, pas pour avoir des émotions. Quedan bien les émotions. Quedan bien les émotions. Quedan bien les émotions. Quedan bien les émotions. Pour me voir une quinzaine de jours où le quartier latin, il y a pas eu vraiment de grosses manifestations. Avec la police, j'entends que l'école des beaux-arts c'était pas loin du théâtre de l'Odéon, de la Sarba, d'autres facultés. Donc, il y avait tout un mouvement. Des étudiants, des gens qui venaient au quartier latin. On se rendait visite, on allait voir ce qu'il se passait dans les autres facultés. las otras facultades. Hay manifestaciones para ir a las portas de las usinas. El quartier fue bastante divertido. Los habitantes, los comerciantes, todo el mundo participó. Pero hay una época bastante divertida. Creo que eso ha durado. De Gaulle fue. Y hay una gran manifestación a la gara de Lyon, donde todos escucharon a la radio el hecho de que de Gaulle, finalmente, allait dissoudre la chambre des députés y organizara des élections. Y eso, eso ha sido un turno muy importante en el movimiento. Los niños, en 68, no saben lo que es. Hay que entender que en 68, era 50 años. Y cuando yo vivía en 68, la guerra, para mí, eso quería decir algo. Era 48, yo estaba en 48. Entonces, yo pienso que para mí, 68, es el movimiento estudiante, pero también la guerra general, el movimiento social, que me parece mucho más importante que simplemente el movimiento estudiante. Entonces, hemos dicho que eso ha cambiado en la mentalidad de la gente. Estamos en una época moderna, quizás más individualista, en soutien del movimiento feminista, hay muchas más lojas más democráticas. Pero, lo que me fraude siempre, es la rapididad con la cual, cuando un movimiento social se se desarrolló, cómo las cosas se ponen todo de l'ampleur. Eso es lo que me ha descubierto. Había el contexto de la guerra del Vietnán. Es un movimiento que se pasó en muchos países. En Francia, eso ha sido muy, pero creo que eso se pasó. Yo creo que hay una generación de jóvenes que, en el mundo entero, incluso en los países comunistas, veían que el mundo en el que vivía, se movía, creo. Creo que hay un movimiento en Tchécoslovaquia, en todos los países europeos, en Estados Unidos. Entonces, hay una especie de nueva generación que ha atravesado en los años 60 y 70, probablemente una influencia en la historia. Esa es una especie de nueva generación, pero es un movimiento en el que vivía. Esto es lo que hacemos en la historia. Me ha sacado en la historia. Estaba en la historia.